Tras discutir con una vecina, dos venezolanos fueron acribillados en una zona del Callao, al parecer porque el inquilino salió en defensa de la mujer que estaba siendo agredida. Se bajó a los dos venezolanos. Está tirado. Han sido seis disparos han sido. Una calorada discusión vecinal habría sido el motivo del doble crimen. Un gatillero a sueldo que descargó la cacerina para acabar con sus víctimas a plena luz del día. De diez disparos los cuerpos de José García Piña de 46 años y Jorvin Puerta Gutiérrez de 40 años. Ambos ciudadanos venezolanos fueron acribillados. Asombrada totalmente. Una sal y escuché como siete chavalas. Agüití y ya está. Era la una y media de la tarde cuando unos gritos acabaron con la tranquilidad de la zona de Gambetta Al. Según testigos, los extranjeros habrían discutido fuertemente con su vecina, quien la reclamaba por obstruir la vía pública con tantos autos que ellos preparaban. Sospechosamente, minutos después, se ejecutó el asesinato contra ellos. El pistolero habría sido inquilino de la vecina Elsa. Y tras salir en su defensa, no dudó en jalar el gatillo. Sé que son inquilinos ahí que alquilan. ¿Ya? Nada más. ¿Venezolano me informan, ¿no? Sí. ¿Y ellos trabajaban ahí también afuera? Creo que... ¿A qué se dedicaban? Arreglan esos carros. Según fuentes policiales, apenas ocurrió el crimen. El vecino Mario Abanto Ochandarte, de 26 años, borró las imágenes registradas por sus cámaras de seguridad, por lo que terminó siendo detenido junto a su madre por el presunto delito de encubrimiento real, convirtiéndolos aún más en sospechosos. Mientras que el inquilino está no abierto. Peritos de criminalística hallaron en la escena del crimen 11 casquillos de balas, mientras los cuerpos fueron trasladados hasta la morgue.